La historia del narco de Casanare que hizo campaña por Gustavo Petro. El presidente asegura que la información sobre la filtración de plata del narcotráfico en su proyecto político es falsa. Alias Sobrino está detenido y podría declarar ante la Fiscalía. El capturado narcotraficante Juan Carlos López Macías alias Sobrino y su esposa Sandra Navarro Pujillo hicieron campaña en Casanare a favor del presidente Gustavo Petro, según reveló una investigación periodística de Noticias Caracol. Alias Sobrino, quien ya había sido extraditado a Estados Unidos entre 2003 y 2015, fue el anfitrión de una fiesta a favor del proyecto del Petro presidente que tuvo lugar el 28 de mayo de 2022, exactamente un día antes de la primera vuelta. El mantra que se repitió en esa celebración fue el cambio en primera, el mismo estandarte que tuvo la campaña para la primera vuelta a las elecciones, y la finca en la que se realizó el encuentro estaba decorada con fotografías de Petro y Aptancia Márquez, además de emblemas del pacto histórico. La fiesta se realizó en el mismo lugar en el que para el 27 de junio de 2022 se dio la captura del sobrino, señalado de reincidir en el negocio del narcotráfico, mientras se ocultaba bajo la fachada de un empresario arrocero. Él está en la cárcel, pendiente de declarar ante la Fiscalía. Navarro Trujillo también fue capturado en ese momento mientras portaba una pistola y tenía en su poder 39 millones de pesos, pero fue dejada en libertad. Los documentos presentados por Noticias Caracol muestran que la mujer era integrante de los comités de campaña de Colombia Humana en Casanare y que su nombre apareció en las actas del partido hasta el mes de febrero de 2022. La investigación encontró que alias sobrino y su pareja Sandra se coordinaban para hacer fiestas políticas en las que recibían a los dirigentes de la colectividad, entre ellos a Fabio Vargas, el vocero del comité político de Yopal, quien tiene fotos con Petro, con la ahora ministra de ambiente Susana Muhammad y con el actual ministro de salud Fernando Jaramillo. Pese a las pruebas presentadas por el periodista Ricardo Calderón, en este noticiero que se emitió en la noche del domingo 13 de agosto, el presidente sostuvo que la información es completamente falsa. El mandatario le pidió al medio de comunicación hacer una rectificación y le ordenó a la Colombia Humana tomar acciones judiciales. La investigación deja en evidencia que Juan Carlos López y Sandra Navarro hicieron eventos de campaña a favor de la ahora presidente Petro. Sin embargo, no está claro si los dos aportantes cuestionados tenían una relación directa con la campaña central o si solamente ofrecían eventos a título propio para apoyar el proyecto político del pacto histórico. En el relato presentado por Noticias Caracol también se incluyó una interceptación telefónica del 15 de julio de 2022, hecha por las autoridades a miembros del grupo narcotraficante, en el que se comentó sobre la inminente captura y se dijo claramente que Navarro Tujillo estaba paradísima con el petrismo. La esposa está metida de cabeza con Petro, Dios quiera que gane. La esposa de este man es la jefe de campaña en Yopal y estuvieron en la casa de Juan Carlos y una persona de esas es quien la va a ayudar. Sandra habla directo con todos y está paradísima con el petrismo, se lo escucha decir a un integrante de la organización criminal en la interceptación. El presidente Petro respondió a las pruebas compartiendo una resolución de la Colombia Humana con fecha del 23 de febrero de 2023, en la que esa colectividad resolvió suspender la asamblea municipal para la elección de directivas ante posible riesgo de que el partido fuera infiltrado. No obstante, los documentos presentados por el periodista Ricardo Calterón dejaron claro que la acción de la militancia de Sandra Navarro, al que se hace referencia en la publicación, corresponde a 2022, cuando Petro estaba en campaña por la presidencia y resultó elegido en segunda vuelta tras enfrentarse con el ingeniero Robert Hernández en las urnas. Dentro de la investigación se reveló otra llamada del 21 de abril de 2023, en la que se escucha a Fabio Vargas mencionar que Sandra Navarro y su hermana Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su parte para la presidencia para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Gustavo Petro se defiende argumentando que el narcotráfico intentó infiltrar su campaña en escenario y reitera que la encargada de gestionar su proyecto político en ese departamento era una mujer llamada Sonia Bernal y no Sonia Navarro. Las revelaciones sobre la presunta financiación de otro narcotraficante a la carrera presidencial de Petro en 2022 se suman a los escándalos que ya lleva a cuestas esa campaña por los casos de Nicolás Petro, de Aysuriz Vásquez y del ex embajador Armando Benedetti. El gerente de campaña Ricardo Roa ha negado que se recibieran dineros ilícitos en esta.